¡Papalente! 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 ¡No, Popo! ¡Papal! ¡Papalente! ¡Camina, Camina! ¡Camina, Camina! ¡Oye! ¡Oye! ¡Papalente! ¡Camina, Camina! ¡Papalente! 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 Entonces es importante estimular el reflejo flexor, que es en el fondo la sende cosquillita y ella me quita la pata. Cosa que estimularla a sentir de nuevo. Exactamente, porque ella no tiene sensibilidad en sus dedos. Ya, por eso lo escoge. Y lo otro es un déficit proprioceptivo el que haga esto. Y lo otro que le van a hacer es con un cepillito, un cepillo de diente, un cepillo de pelo, le van a pasar aquí, en esta parte de aquí hacia abajo. Ya. Oye, oye, oye. Cepillo seco. Un cepillo, sí, como cepillarla. Pregunta. No. Nómbrame algo que te guste de salir conmigo. ¿Algo que te gusta? Espérate, es que mira, es que me gusta la reacción de las tibines. El angelito y la carlota. Sí, que graciosa. El río, los parecitos, los que eres de ellos. Gracias. Gracias, somos del Perú. Vamos a pasar por Perú. Sí, sí. Vamos a... De aquí a California. Ah, qué lindo. Queremos conocer la plaza de los gatos en Lima. Hay una plaza de los gatos. Hay un gato, un gato. Sí. Pero, vamos, que no tienen dueño. Están por ahí pagando ahí. ¿Y el gente igual es? Sí, el gente igual es de niños. Seguramente, pues se siguen viviendo. No se han muerto por el gato. ¿Usted es de Lima? Sí. Por allá nos vamos a ver. Se llama Gatur. ¿Sí? Sí. Mucha suerte. Que le vaya bien. Que te tolas. Mira la familia. No podemos para la casa ahora. No podemos para la casa. Síganos. Así no se puede trabajar. Ya. Hay que servirles un plato.